LUNO 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 HIDIOTO UN PUSO MASCO UN QUE NO BOTE fu**o mAsqu.. . Dejadlo en el suelo, tío. Mejor ahí. ¡Vascos! 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 ¡Hemos venido a fusilarlos y el resultado nos da igual! ¡Vascos! 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 ¡Ay, torta, baleta, y la jaray! ¡Sí, jay! ¡Ay, torta, baleta, y la jaray! ¡Tambuarlo, de la real! ¡No, no se engañáis! ¡Ay, torta, baleta, y la jaray!